¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas, para los que no me conocen, un saludo a todos. Hoy les traigo un arma que está bastante subestimada actualmente, la he encontrado letal en mapas largos, no la recomiendo mucho en mapas de corta distancia, porque en verdad que la cadencia de recarga... ¡Uff! Y si fuese lag tampoco, porque imagínate. ¡No pensaba que esta mierda iba a cumplir! Es la Wasp, me ha gustado el daño que hace, la tengo en nivel MK2, pero me ha parecido interesante cómo hace el daño y... Suena como una escopeta. Vamos a llevar a los compas allá. Lo único malito, lo único malo que le veo, es que pues como sufro de lag, tiende a fallar mucho. Pero fíjense, todo el daño que le hice a ese, ese creo que es un garrot. Y lo maté con la habilidad del arma. Dime algo que no sepa, tonto. Ha salido mucha vieja escuela gente, no sé si es que está dañado el matchmaking otra vez. Hace tiempo se ha dañado, hace mucho tiempo. Charles, el mundo... No es el mismo de antes. Va a buscar un Lich, porque a los Lich no vuelve mierda. Uff, como le bajé la vida a ese man. Creo que lo va a destruir. Wow. Es bellísimo. Dios, creo que bonito. Hasta más del Lich. Esto es un Fury. Me congelaron. Fíjense cómo le hice todo ese daño a ese man. Me lo tengo que llevar. Oh, perfecto. Qué buen servicio. Creo que esto es un Lich que está ahí campeando. Y eso no sé qué es, que tiene Viper. Y allá están violando. No me quiero ir mucho adelante porque mi equipo está bien. Aunque por este lado nos quedamos ya sin aliados. Vamos a dar un poco de apoyo. No sé cómo me alcanza si ese alcance es de 500 metros. Ahí le estoy bajando con habilidad. Ahí me lo llevé. ¡Oh! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hace falta que alguien vaya por esa baliza. Que no voy a hacer yo porque estoy campeando lo más bello. Esta arma sirve para campear gente. No se la recomiendo como les estaba diciendo para... mapas de baja pequeños. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Hay, me hizo un lagazo. Me fallé todos los tiros. A ver. Creo que ya vamos a ganar. Me voy hacia atrás. Fíjense que también le hago daño al kit. Ya hace bastante daño. Ese kit está a muy bajo nivel. Calculo yo porque le estoy bajando la vida. Aunque me están ayudando. Mira ese potencial. Mira ese potencial. ¡Oh! ¿Cómo baja? ¿Pero qué daño hace? Tómalo, papá. Me lo llevé. Ganamos. Ganamos. Una batalla que duró apenas 4 minutos y medio. Si te gustó el desempeño de esta arma me la puedes dejar. En verdad que sirve para campear. Me ha servido en muchas batallas. Mapas largos que me están saliendo a doquier. Entonces. Pues. Fíjense. Solamente con esta arma me dice 1.500.000. Que es bastante. O dígame que no. ¡Vaya! No encuentro fallas en su lógica. Me gané. 2.000 pilas. Me hacían falta. No sé si quedé. Incluso de primer lugar. Sé que me salió gente de muy bajito nivel. Es lo que yo pienso. Porque. Les bajaba la vida muy rápido. Calculo que estaban en combos nivel 10. Ah no. Pero estos estaban en. En el mercado. Estos estaban en nivel 5. Pero. Vamos a ver los otros enemigos. Este no estaba tan mal. Vamos a ver el otro. Creo que mi equipo hizo una muy buena estrategia. Fue por las balizas a tope. Entonces. Eh. Pues. 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 También estaba buen nivel. Pensé que. Pensé que tenía los robos como a 10 o 9. Este está en 9. Pero este está en mercado 2. En mercado 2. 12. 10. Pues estaba con. Con buen promedio. Y vamos a ver el último enemigo. Para no hacer tan largo el video. Pero. A ver. A ver. Como estaba. Liga. Liga maestro. Es de Rusia. Y. Ah. Este es el que tenía el Garrett. Yo. Yo le he estudiado el Garrett. Y creo que el Starker. Pero este da vieja escuela. Y creo que el Pulsor también se lo he estudiado. Creo. Huele a historia. Y creo que este es el del kit. Bueno gente. Si les gustó el video. Si te parece que esta es una de las armas menos apreciadas en el servidor. Me puedes dejar tu opinión allí en el chat de comentarios. Nos vemos en otra próxima oportunidad. No se te olvide suscribirte al canal. Y dejarme tu grandioso like. Bye bye gente.